Corte informativo Notimex El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, hizo notar que hoy se puede apreciar en México una estabilidad de precios tanto por la histórica baja de la inflación como a partir de una comparación internacional. El secretario de Estado, John Kerry, señaló que es un acto ofensivo para México que el Senado, de mayoría republicana, no lleve a cabo el voto de confirmación de la propuesta embajadora de Estados Unidos en ese país. Roberta Jacobson El secretario de Hacienda, Luis Videgaray, señaló que el país se ha preparado ante la caída de los precios del petróleo y por ahora no está previsto un ajuste presupuestal ni alza de impuestos. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, supervisará la ruta que seguirá el Papa Francisco durante su visita a Morelia el próximo 16 de febrero. El Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México creó la colección Biblioteca Constitucional, que reúne obras clásicas con testimonios y vivencias del Congreso Constituyente, debates y argumentos que prevalecieron en la Constitución de 1917. La cantante estadounidense Janet Jackson desmintió padecer cáncer de garganta tras supuestamente ser sometida a una operación quirúrgica. Brett Favre, Terrell Owens y Alan Faneca encabezan la lista de los 15 jugadores elegibles para ser inducidos al Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional. Los seleccionados para la clase del 2016 serán presentados unos días antes del Super Bowl 50.